R.B. H.P. ¿Cómo pararme sin alcanzarme? Les falta pa' que me topen, conocen el porte ¿Cómo culparme? Siempre en el viaje Me sobra parque, me sobra feria en el sobre No te vi, dímelo, ¿dónde estabas cuando yo? Andaba ya cantando en el barrio por Nuevo León La gente bien pendiente de la situación Tomaba ese micrófono y volvía a un espectáculo Le encontré sazón, me, le volví cabrón, me Puse modo recio, quería mi primer millón No fue de vez en cuando, saben que no ando hablando Mínimo dos kilos y me ven interpretando Da vuelta por la derecha La cuadra está caliente, traigo cortita la mecha Recuerdo bien la fecha cuando llegamos al ruedo En las redes todos matan, en la calle tienen miedo No saben del rollo, cosas de la clica De nosotros al que elijas, a la primera le brinca Sí, cosas de la clica De nosotros al que elijas, a la primera le brinca Como pararme, sin alcanzarme Les falta pa' que me topen, conocen el porte Como culparme, siempre en el viaje Me sobra parque, me sobra feria, no es sobre Soy enorme ya cabrón, la neta sí se me dio Oh, oh Y en París me amaneció, siempre fueron de Playboy Rolos Tiffany, bien wow Soy TV Meli con todo un pinche don El señor Lebrón, me apodo el mayor Todo el puto flow, desde que nació Aquel chavalón, con 10 joints Entiéndamos hoy, con cachorro flow Y como dice el gero, más de dos melones llegaron A la cuenta en cortito los depositaron Se agotan los boletos donde nos pagamos Nadie confiaba y ahora mira donde vamos Como pararme, sin alcanzarme Les falta pa' que me topen, conocen el porte Como culparme, siempre en el viaje Me sobra parque, me sobra feria, no es sobre Como pararme, sin alcanzarme Les falta pa' que me topen, conocen el porte Como culparme, siempre en el viaje Me sobra parque, me sobra feria, no es sobre Me sobra parque, me sobra feria, no es sobre Me sobra, no es sobre